Música Hermano Puertas, el bautismo en la iglesia es en el nombre de Jesús Jesucristo es nuestro modelo y estilo de vida Jesucristo dijo vayan por todo el mundo y hagan discípulo a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo el que manda es Jesucristo nosotros tenemos que hacer lo que Jesucristo nos ha mandado Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en él en Juan capítulo 8 versículos 31 y 32 vosotros sois verdaderamente mis discípulos si hacéis lo que yo os mando él mandó que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no coja por otro lado porque entonces usted estará descarriado Música 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 Música